Y las autoridades estadounidenses detectaron un notorio aumento de las solicitudes de asilo político presentadas por venezolanos este año. Entre 2013 y 2014 la cifra se triplicó y se anticipa que 2015 tendrá la mayor tasa registrada hasta ahora. Desde Miami, Ana María Mejía tiene la historia. Gabriela González es una universitaria venezolana que a pesar de su juventud ya sabe lo que es huir de su país. Para ella hablar sobre persecución, angustia y miedo se ha convertido en un tema de todos los días. Estaba llovinando, el piso estaba mojado, yo agarré una curva muy rápido y me volteé. Mi carro que hubo vuelto, se volcó, que hubo vuelto nada. Y cuando mi carro se voltea ellos siguen disparando mi vehículo. Ellos siguen disparando el vehículo y comenzaron a gritar, mátalas, no, ya están listas, ya están listas. Participar en las protestas por la liberación del líder opositor Leopoldo López fue según Gabriela la gota que regozó la copa. Me da pánico salir a la calle porque todo el mundo me decía no, que a ustedes las tienen vigiladas, que las van a matar si las encuentran solas. Hace nueve meses se vino a Estados Unidos y solicitó el asilo político, una figura a la que hoy están acudiendo más venezolanos. En el 2014 las solicitudes de asilo llegaron a 2.181. Sobre todo en los últimos cuatro meses que hemos recibido aproximadamente como 60.000 venezolanos que vienen a vivir a los Estados Unidos. En el 2014 Venezuela se ubicó en el quinto lugar en la lista de los países con mayor número de solicitudes de asilo detrás de China, México, Guatemala y El Salvador. Para este año los analistas aseguran que su ascenso en la lista podría ser vertiginoso. Desde Miami en Estados Unidos, Ana María Mejía, Noticias Caracol.